Hola Bueno muchachos Este video esta dedicado para aquellos que me pidieron que les muestre la recuperadora en funcionamiento Lo que vamos a ver primero es que le estoy haciendo un vacío porque la verdad es que no me acuerdo con que gas lo teniamos la ultima vez Ahí ya esta en vacío la recuperadora Vamos a recuperar el gas de este aire acondicionado que es un aire con 410 que esta funcionando lo encendí recién ya tenemos 100 PSI Bueno la idea es recuperar el refrigerante este equipo carga 70 700 gramos 700 gramos de gas asi que vamos a ponerlos en marcha Primero me tenes que enfocar aca vamos a cerrar las válvulas por donde estamos haciendole el vacío a la recuperadora cerramos las válvulas apagamos la bomba vamos a sacar vamos a sacar los manometros que tenemos puesto en la recuperadora les pido disculpas si lo hago un poco rápido es que si hago un bidón muy largo después me cuesta mucho subirlo las mangueras las mangueras de los manometros siempre colocadas en donde tienen que ir nunca las mangueras andan dando vuelta en el aire les puede entrar aire, humedad un bichito de luz y todo eso va a ir a parar después adentro del sistema fíjense que todos los manometros que tenemos todos siempre están con las mangueras colocadas en donde tienen que ir y a los manometros nunca les falta una manguera siempre tenemos todos los colores correspondientes en el lugar correspondiente vamos a desechar la bomba esta vamos a trasladar la recuperadora hasta tap bien Bien Acá tenemos Entrada Salida de gas Y salida de líquido Primero vamos a apagar el aire acondicionado Ya vimos que está agandando Vamos a apagar La recuperación se tiene que hacer Por el equipo apagado Y desconectado Listo Ya está el equipo desconectado y apagado Vamos a colocar La manguera de servicio La manguera amarilla servicio ¿Qué es el servicio? La manguera amarilla va solamente a tres lugares Bomba de vacío, tubo de nitrógeno O gas refrigerante En este caso es una recuperadora Pero no va a ningún otro lugar la manguera amarilla Bien Bien, conectado Lo que vamos a hacer es purgar un poquito la manguera Por si le ha entrado un poco de aire ¿Cómo se purga? Se abre mínimo La Para el acople Y se abre un poquito el maníful Listo Ya está purgada Ahora vamos a encender la máquina Tenemos el acceso cerrado Acceso cerrado Vamos a encender la máquina Ahí la recuperadora encendió Acá tenemos Unas luces que nos indican El forzador encendió Ustedes no lo sienten Pero bueno El motor compresor encendió Lanzame la pinza amperométrica Vamos a poner la pinza amperométrica Para comprobar que el motor haya encendido En donde lo podemos poner No tengo ningún cable ahora Acceso paralelo Bueno Lo siento No les voy a poder dar el consumo del motor En estos no se pueden porque es el capacitor Bien Tenemos el refrigerante Que empezó a subir la presión Porque el equipo paró Vamos a abrir El acceso Alcanzame la llave Y ahora vamos a abrir el acceso Para que empiece A acumularse el refrigerante Lo abrimos despacito Vamos a ver la presión también De la condensadora ¿Se escucha el ruido? Ahí está empezando Lo pongo así Para que a veces se escuche el ruido El compresor La presión está subiendo Y acá La presión está bajando Vamos a abrir un poquitito más Miren el filtro Como ya se empezó A poner frío Pero no es porque esté tapado Lo aclaro Es porque está ingresando el refrigerante De una manera Este Brusca Y se congela Este Esta parte Vamos a ver Como la aguja También está bajando Y si el video me da Voy a tratar de volver a meter Voy a tratar de volver a introducir El gas que quedó acumulado Al equipo Espero que el video me dé La presión Ya subió a 200 psi Tengamos en cuenta Que estamos recuperando 410 El 410 puede llegar A una presión De 450 psi Sin ningún problema Pero acá En esta condensadora No va a llegar A esa presión Porque esta condensadora Le va a bajar más La presión de condensación No sé si alguna vez Se dieron cuenta Que el forzador De un aire acondicionado Gira más lento Que el forzador De un equipo comercial Eso ayuda a que la presión Se mantenga un poco más alta Bueno Ahí estamos recuperando Muchos me habían pedido Que les cuelgue un video Haciendo este procedimiento Y ahí A pedido de esos En el video anterior Describí cuáles son Todas las partes Que funciones cumplen Muchos me preguntaron Sobre el motocompresor El motocompresor Mientras más grande Es el motocompresor Más rápido Va a ser este proceso No es que si tenés Un compresor grande Te lo va a hacer Más presión Menos presión La presión que tengamos acá Va a ser la presión Estimada del refrigerante Que estemos acumulando Siempre un presostato De seguridad Yo le puse un presostato Calibrado A 500 psi O sea que corta A 500 psi Todo el sistema Pero como vemos Estamos a la mitad De esa presión 250 psi Y acá Va bajando Una de las preguntas Que me hacían era ¿Y cómo te das cuenta Cuando ya succionó Todo el refrigerante O cuando recuperó todo? Muchachos Es muy sencillo En el manómetro Te indica El cero Que ya no tiene nada O que es la presión atmosférica Y cuando baja del cero Son pulgadas de mercurio Te está indicando Que dentro del equipo Hay menos presión Lo podemos traducir Para que lo entiendan Cuando está del cero Para abajo Prácticamente no hay nada De refrigerante Quedan algunas moléculas De refrigerantes Atrapadas en el aceite Pero es una cantidad Muy ínfima Que bueno Si la queremos seguir recuperando Hay que tener La recuperadora encendida Una hora por lo menos Las veces que la utilizamos A nosotros nos resulta Nos sirve Pudimos recuperar Lo que quisimos Esta recuperadora Otra de las preguntas Era ¿Y cuánto podés acumular? En este cilindro Más o menos Yo puedo acumular Un kilo y medio Dos kilos de gas Pero acá Tengo una llave Que Si yo la corto Esta llave Es el paso De este cilindro Si yo la corto Puedo adosarle Un cilindro externo En esta válvula Del tamaño Que se me cante Pueden ser Una de esas garrafas Que son Recargables O un cilindro adecuado Para poder recuperar Más refrigerante Hasta ahora Yo nunca lo hice Porque no lo necesité Pero la preparamos Para ese fin Seguimos chequeando Las presiones Vemos como ya Casi estamos en cero Les mostré El equipo Funcionando Haciéndole vacío Primero A la recuperadora Para poder Volver a meter Ese gas En el circuito Para que no esté Contaminado Con algún otro gas Que teníamos Bien Vamos a abrir Un poquito más No hace falta Este tipo de llaves Se consiguen En cualquier lugar Busquenla Tienen que encontrarlas No quiero extender Más el video Pero ahí ya estamos Llegando al cero Así que le voy a pedir Al ayudante Que me enfilme Lo que vamos a hacer ahora Es cerrar Cerrar El acceso Cerramos La entrada Apagamos El equipo Ya tenemos El refrigerante Recuperado Falta más tiempo Para recuperarlo Realmente falta Un poco más Porque miren La aguja Subió Un par de libras Si lo queremos Recuperar del todo Tengo que hacer Un video de Media hora Y no lo voy a poder hacer Pero lo que vamos a hacer Ahora es Volver a introducir El refrigerante Dentro del equipo Ahí encendimos El equipo Esta operación Se tiene que realizar Como cualquier otra carga Con la salvedad Que Si recuperamos 700 gramos Vamos a poner 700 gramos No tenemos riesgo De nada Lo mismo que sacamos Metemos Lo podemos hacer Por el lado de líquido O por el lado de gas Nosotros Lo vamos a hacer Por el lado de líquido Si observamos Permiso Vamos a ver Que en el visor De líquido Se observa Una pequeña burbuja A ver si se llega a ver Se ve que se mueve Ahí ¿Ven? Indica Que ya tenemos Refrigerante líquido Entrando Bien Vamos a abrir El acceso Acá lo mantenemos Cerrado todavía Y vamos a abrir El equipo Está conectado Pero apagado Vamos a abrir Ahí está pasando De nuevo La presión Del tanque Hacia el aire acondicionado Y ahora Vamos a ver Al revés Que acá va a empezar A bajar Y allá va a empezar A subir Cuando las presiones Se equiparen Vamos a encender El equipo Para que empiece A funcionar Y recuperar El refrigerante Se enciende En frío A la temperatura Más baja Frío La temperatura Más baja Bueno muchachos Y de esta manera Yo lo voy a dejar solito Que vaya succionando Espero que les haya servido Cualquier pregunta Que tengan para hacerme Espero poder Respondérselas Si hay algún intrépido Que en algún momento Lo insulté Lo maltraté Lo lamento Pero a veces Me sacan Muchachos Espero que les sirva Hasta luego Espero que les sirva Espero que les sirva Espero que les sirva